Buen día, amores Es... Viernes ¿Es viernes? Creo que sí, es viernes Son las 5 menos cuarto de la tarde Llevo toda la mañana editando el vlog Contestando llamadas Que se avecinan cosas chulas, eso parece Y preparando La vida en general He hablado con mucha gente hoy, o sea que Está siendo un día en plan de wow, wow, wow Y ahora mismo tengo que ir A casa de uno que conocéis bien Hacerme una sesión De fotos, a mi esas cosas No me gustan una mierda Me pongo super incómoda Y es en plan de no sé que quieres que haga Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Ya he llegado de La sesión de fotos No he grabado nada Primero porque Hola, enfócate Primero porque Ha sido una sesión de fotos Y segundo pues porque Estábamos a tope O sea Han hecho fotos Fotos chulísimas Que esto va a salir En el país El semanal El semanal El semanal del país El país semanal Y hay fotos Tremendas Así que No sé cuando va a salir Pero bueno yo me lo voy a pillar Porque esas fotacas son muy guays Esta canción de Me gusta mucho Por si no lo sabíais Soy muy fan He escuchado todos Todos los temas 500 veces Soy muy fan de esta gente Estamos puntuando a la gente que pasa por la calle La cara que no quieren ver es la tuya ¿Vale? Yo tengo en una Por eso suenas por la radio Para que no te vean la cara Por eso tengo más de 40.000 visitas o algo así O 50.000 visitas en YouTube Un 10 Un 10 10 y 10 Burn 10 y 10 Hemos tenido una idea acá ¿Vale? ¿Qué entres? ¿Qué entres? ¿Qué entres? El furgoneta El furgoneta Vale La idea es que vamos a montar un grupo ¿Vale? Vamos a montar un grupo No, 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 no A ver cómo se lo tomarían ellos ¿No? Si de repente Nosotros ¿Vale? Chus Kenia Kat Nana Y yo Montamos un grupo En plan En la dirección Femeninas y españolas Y nosotras seríamos los groupies Y serían los groupies Y los dos ¿Vale? Y bien en plan En plan música de calidad A tope de Rau Sí, sí, a tope Y que ya tenemos una edad O sea que hacemos música cool Exacto Cool Va a ser entre indie, pop, rock, dubstep ¿Sí? Sí Sí Y un poquito de col Cumbia madrileña Vale, vale Cumbia madrileña también Y un toque swing Vale, siempre un toque swing Vivo Eurovisión Exacto, entonces El año que viene Representamos a Eurovisión Mensaje, mensaje A todos los que me habéis dicho Que si me presentaría a Eurovisión Me presentaría Pero con estas pagas ¡Uuuuuh! El objetivo del grupo es El año que viene Suecia Eurovisión Esto es así Quédate con lo que estoy diciendo Día 29 ¡Dale el cuchillo! Esto es en serio Esto es muy en serio O sea, digan la opinión de verdad ¿Ustedes votarían por este grupo? Vale, vale, vale Sobrios 10 de 10 10 de 10 10 de 10 10 de 10 O sea, el objetivo es Eurovisión ¿Cómo lo veis? 29 de mayo de 2015 Lo decimos aquí En directo Lo petamos El año que viene Esto va a salir mañana Esto sale mañana En directo de hoy En falso directo Directo de ahora mismo yo Pero tú no Pero en directo mismo Eurovisión el año que viene Y el nombre del grupo aún no se sabe ¿Qué le ha ganado el grupo? Maxi 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 No, no, no No, no Podría ser parte de todo el proceso Podría ser parte de todo el proceso Sí, sí, sí No, mira, mira 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 Hasta mí y yo entendemos este nombre Este grupo se tiene que llamar Mad Max Oh my God Mad de Madrid Y Max de Maxi Y Maxi Sí, yo lo veo Decidme en los comentarios A ver qué os parece esta idea Porque yo creo que es una idea De puta madre Esto empieza ahora Este proyecto Mad Max Ya lo veréis Proyecto Mad Max Hashtag Proyecto Mad Max Venga, ya está Cuando prestes la cámara Te cuento una cosa importante Vale, ha habido un problema Ya no tenemos Nos quedamos sin este integrante No, no, no Lo han aprendido Tienen que dar así Para componer Pues no Esto es peor que cuando se fue Sain S Sian 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 A ver Súper Sian Y yo hice que pelirrojas hay dos Y yo tengo que ser la rubia Yo me tengo que teñir de rubia Y yo soy la wannabe Ahora te voy yo Dios mío Esto es un drama No hemos empezado Y ya nos separamos Díte que la imprescindible es ella Porque yo soy batería No, que la prescindible No Que la prescindible Ah, vale Entonces no he sentido mal Entonces todo está bien Me quedo en el grupo 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 Vale, vale Me quedo en el grupo Me quedo en el grupo ¡Miau! 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 Bueno Melo me ha pedido que me presente básicamente porque estoy bastante borracho ahora mismo y buenísimo como se puede ver, pero eso es un estado normal mío, no es ahora me llamo Pablo soy canario soy lo máximo y a ver esto todo lo digo, yo soy muy modesto en realidad lo que pasa es que Melo me dijo vendete y yo digo pues yo hago lo que puedo, vale y nada, pues aquí está todo el mundo, el futuro grupo de Mad Max ya yo creo que el nombre ya ya se ha quedado o sea ya está, o sea otro nombre sería decepcionante esta es una evolución en un mismo vídeo ya no podemos cambiar y nada, ahora devolvemos la conexión al estudio ya estoy en casa, que cansada estoy Dios mío hemos llegado a la conclusión de que vamos a formar un grupo y es una tontería, vale pero es que con esta excusa y ahora ya vamos a quedar para tocar juntas lo cual me parece genial porque Nana, Chus, Kat, Kenia tienen las cuatro un talento que flipas cada uno en lo suyo y como que juntarme con gente así me parece una oportunidad tremenda de aprender ¿sabes? de música y lo que sea entonces hay una excusa que es una tontería que es una coña que se ha creado pero con esa excusa vamos a quedar realmente para tocar ¿sabes? así que mola en fin yo me voy a ir a dormir ya mañana tengo la firma y va a ser un día bastante intenso yo creo así que muchas gracias por estar ahí ya lo sabéis que lo aprecio mucho y os quiero un huevo chau chau